Y a bailar señores y señores en esta rrrrrrr rica mañana Se lo presentamos, esto es La Corazonada Dice Tengo una corazonada, tengo una corazonada Tengo una corazonada, tengo una corazonada Que me vas a abandonar, Ricardito, que me vas a dejar Que me vas a abandonar, Ricardito, que me vas a dejar Como la novia de Barranca, con un nudo en la garganta Como la novia de Barranca, con un nudo en la garganta Tengo otra corazonada, tengo otra corazonada Tengo otra corazonada, tengo otra corazonada Que cambiara la vida mía En menos de tres semanas Y cambiara la vida mía En menos de tres semanas Y ganaría la lutería Y seré de mucha fama Y ganaría la lutería Y seré de mucha fama Entonces La casa por la ventana Amores por aquí, amores por allá Carro y último modelo a viajar y a costar Carro y último modelo a viajar y a costar Esa es mi corazón nada 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 En la voz de Gloria Licona en esta mañana A pura estilo y saborcito de la barra chiquita Y esta es La corazón nada Tengo una corazón nada Tengo una corazón nada Tengo una corazón nada Tengo una corazón nada Que me vas a abandonar Ricardito Que me vas a dejar Ya es normal Que me vas a abandonar Ricardito Que me vas a dejar Como la novia de barranca Con un nudo en la garganta Como la novia de barranca Con un nudo en la garganta Tengo otra corazón nada 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 Mi corazón nada Esa es Mi corazón nada Esa es Mi corazón nada